La siguiente sección es presentada por Osdeneo. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. En estos tiempos la política se ha vuelto totalmente como las religiones. En la mayoría de las religiones lo que importa no es que la religión actúe como un camino en la búsqueda de la verdad, sino que la religión sea un instrumento para defensa y reconfirmación de sus propios dogmas. En la política pasa algo similar. Lo que importa no es entender la realidad para arribar a una verdad sobre los acontecimientos, sobre las situaciones, sobre la realidad. Lo importante es reafirmarse en las posiciones que se tiene respecto a la realidad. Todo lo que ocurre en América Latina divide a las sociedades en dos veredas. En una se observa una cosa y en la otra vereda lo que se observa es absolutamente lo opuesto. Desde el punto de observación del análisis político, el punto que nos corresponde a nosotros, los periodistas de análisis, lo que importa no es reafirmar tal posición o tal otra posición. Lo que importa es guiarnos por los hechos para tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad de esos hechos. Ese debe ser el trabajo del análisis político. El último acontecimiento en el que estamos viendo esa división que se produce frente a todos los hechos, con una vereda planteando una cosa y con la otra vereda planteando absolutamente lo contrario, el último acontecimiento lo provoca la detención en Bolivia de Yanín Áñez, la expresidenta interina. Bolivia vuelve a dividirse en dos frente a la interpretación de los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2019. Recordemos que en noviembre de 2019 hubo elecciones presidenciales. Uno de los candidatos era el entonces presidente Evo Morales. Esa candidatura era controversial porque la constitución que había hecho redactar él mismo en la asamblea constituyente que él impulsó, establecía que no podía ser nuevamente candidato a presidente, establecía un límite de mandatos y él ya lo había agotado. Realizó un plebiscito para ver si lograba eludir el límite que su propia constitución le ponía a sus mandatos. Ese referéndum le dijo no, usted no puede ser candidato en las elecciones del 2019. Convocó a un tribunal constitucional y ese tribunal constitucional sí lo autorizó. O sea, lo autorizó a desconocer el referéndum y a desconocer el límite que la constitución le ponía. Por eso el mandato de Evo Morales era controversial. En la elección, al llegarse al 83-84% del escrutinio, eran cerca de las 11 de la noche, se produce una detente en el escrutinio. Se corta el conteo de votos sin que se explique por qué. Y muchas, largas horas después, recomienza el escrutinio con una cifra diferente a la que estaba. Cuando el escrutinio se cortó, habiéndose contado cerca del 84% de los votos, el resultado que estaba dando conducía a una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta, era matemáticamente más probable que ganara Carlos Mesa, que era el candidato opositor. O sea, a las 11 de la noche, cuando se interrumpe el escrutinio, Evo Morales estaba arriba, pero no ganaba en primera vuelta. Habría balotas. Y en ese balotage, según todos los cálculos electorales, quien tendría la ventaja sería el candidato que nuclearía los votos que no fueron ni para uno ni para otro. Y ese candidato era Carlos Mesa. Cuando larguísimas e inexplicadas horas después se reinicia el conteo de votos, Evo Morales ganaba en primera vuelta. Ahí es cuando estalla una protesta generalizada que sacude las principales ciudades de Bolivia. Las protestas se vuelven violentísimas, ocurren sucesos extremadamente violentos y en el marco de esos sucesos se produce la renuncia de Evo Morales, de su vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado, que era del Partido Oficialista del Movimiento del Socialismo, de Evo Morales, Adriana Salvatierra. Y en ese caos generalizado se produce la asunción como presidenta interina de Yanin Áñez. Una vereda dice que no hubo golpe de Estado, que en absoluto hubo golpe de Estado y la otra vereda dice hubo golpe de Estado y Evo Morales no tuvo ninguna responsabilidad en el desquicio, en el marco del cual se produjo ese golpe de Estado. ¿Cuál de las dos veredas dice lo cierto? Aparentemente o teóricamente hay afirmaciones que parecen concatenarse. Si yo digo que hubo golpe de Estado, como lógica consecuencia tengo que afirmar también que el gobierno interino surgido de esa interrupción institucional, de esa crisis institucional, no tiene legitimidad. Sin embargo yo, desde el análisis político y tratando de basarme en los hechos que objetivamente están a la vista, llego a una conclusión aparentemente contradictoria. Desde mi punto de vista, el noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia, hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. Y desde mi punto de vista, el gobierno interino que vino a continuación sí tenía legitimidad o estaba dotado de alguna legitimidad. Ahí quedo en la mitad de la calle, no estoy ni en una vereda ni en la otra, no estoy quedando ni con Dios ni con el diablo, sino que estoy quedando mal con Dios y con el diablo. No importa cuál es Dios y cuál es el diablo. Quiero decir que en el medio de la calle no se está quedando bien con las dos veredas, se está quedando mal con las dos veredas porque en el clima político reinante o estás acá y tenés absolutamente la razón o estás allá y estás absolutamente equivocado. Si estás en el medio te van a declarar equivocado desde las dos veredas y por ende vas a recibir fuego desde las dos veredas. Pero en mi análisis hay hechos objetivos que nos llevan a la conclusión de que hubo un golpe de Estado. Esos hechos objetivos son que cuando se producen las protestas que estallan bajo responsabilidad de Evo Morales, porque la interrupción del escrutinio, cuando se llevaban contados el 84% de los votos, eran cerca de las 11 de la noche y todo indicaba que habría segunda vuelta y que en esa segunda vuelta ganaría Carlos Mesa, la interrupción del escrutinio, fue bajo responsabilidad de Evo Morales. No puede interpretarse de otro modo. Y fue esa interrupción del escrutinio y su reinicio muchísimas horas después con un resultado diferente que lo coronaba ganador en primera vuelta, lo que actuó como gota que colmó el vaso. La primera gota sobre el vaso fue cuando desconoció la constitución que él mismo había hecho redactar y que le negaba una nueva candidatura. Después cuando el referéndum que hizo para eludir ese límite constitucional le reafirmó la negación de esa candidatura e hizo eludir también el referéndum a partir de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y la gota que colma el vaso fue la interrupción del escrutinio, lo cual no podía no ser interpretado como una maniobra fraudulenta. Hayan alterado o no ese escrutinio, la maniobra en sí fue una maniobra fraudulenta, por eso estalló la protesta social. Y en el marco de esa protesta social, esto está a la vista. El líder ultraconservador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el apoyo de otros líderes como el de Potosí, Pomari, lanzan una cruzada para derrocar a Evo Morales, que incluyó turbas que salieron a la calle a actuar con una violencia infernal. Actuaron como guerrillas urbanas, claramente organizadas, atacaron viviendas de funcionarios, de legisladores y de dirigentes del MAS, el partido de Evo Morales, secuestraron, retuvieron como rehenes a familiares de funcionarios, legisladores y dirigentes del MAS para presionar a esos funcionarios oficialistas a que renuncien y a que hagan renunciar al presidente y al vicepresidente. Todo eso ocurrió a la vista del mundo. A la vista del mundo ocurrió que a la alcaldesa de Vinto, una ciudad cuya alcaldesa era del MAS, la lincharon en público, le tiraron tarros de pintura, le cortaron las trenzas y la arrastraron por las calles. A ese linchamiento lo vio el mundo. Entre las casas incendiadas está la de la propia hermana de Evo Morales. Ese infierno de violencia insurreccional y organizada ocurrió a la vista de todos. Constituye un acontecimiento objetivo. Acontecimiento objetivo que no le quita responsabilidad a Evo Morales en el estallido de ese caos. No se la quita, pero que tiene una existencia objetiva. Esa violencia existió y estaba destinada a forzar la renuncia de Evo Morales. Renuncia que llega un par de horas después de que el general William Calimán, jefe del ejército, apareciera por televisión, aconsejándole, y le pongo comillas, al presidente que renuncie. También se lo había aconsejado a la Confederación Obrera Boliviana, a entidades indigenistas, pero no es lo mismo que lo haga un jefe militar. Si un jefe militar tiene que aconsejar al presidente, solo puede hacerlo si el presidente se lo pide. Y tiene que hacerlo en privado, en el despacho del presidente, donde el presidente establezca un encuentro, o por teléfono. Pero si un jefe militar aparece en televisión aconsejando al presidente que renuncie, la realidad es que no lo está aconsejando, lo está intimando a que renuncie. Le está anunciando, Calimán, en ese acto, le anunció a Evo Morales que el ejército no iba a mover un dedo contra esa violentísima insurrección que se estaba dando y donde los blancos eran los funcionarios, los dirigentes y los legisladores del MAS. En ese marco renuncia el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado. ¿Qué dice la Constitución de Bolivia? ¿Por dónde sigue la sucesión si renunció el presidente, el vicepresidente y el titular del Senado? Bueno, sigue por quien decida la mayoría parlamentaria que debe ocupar la presidencia del Senado. La mayoría parlamentaria del MAS y el grueso de los legisladores del MAS no pudieron llegar al Congreso para hacer esa sesión extraordinaria porque el Congreso estaba rodeado de piquetes con barricadas ardientes y turbas violentísimas que le impidieron llegar. Entonces un grupo muy pequeño de legisladores coronó a la que era la vicepresidenta segunda del Senado y no figura en el orden de sucesión, la conservadora del departamento de Beni, Janine Áñez. Hasta ahí estamos viendo elementos que objetivamente nos llevan a la conclusión de que hubo un golpe de Estado. ¿Eso implica que el gobierno interino no tuvo ninguna legitimidad? No, acá está lo paradójico, acá está lo paradójico. El gobierno de Áñez luego cobró una legitimidad. ¿Cuándo? Cuando Eva Copa, que era la líder de los senadores, que había quedado con la renuncia de Adriana Salvatierra como líder de los senadores del MAS, o sea, de Evo Morales, y un grupo grande de legisladores, acordaron con Janine Áñez legitimar su presidencia interina. Incluso Luis Alberto Arce, el actual presidente, cuando era candidato, dijo que definió al gobierno de Janine Áñez como una transición constitucional, lo llamó así, gobierno de transición constitucional. El actual presidente, Luis Alberto Arce, que pertenece al partido de Evo Morales y que fue el candidato puesto por Evo Morales, le dio también legitimidad. Y también le dio legitimidad el Tribunal Constitucional. Que Evo Morales objete la legitimidad que le dio ese Tribunal Constitucional, no debiera hacerle olvidar que el mismo Tribunal Constitucional que le legitimó a él desconocer la Constitución y desconocer el mandato planteado por un referéndum. Por lo tanto, hubo golpe de Estado. Hubo una gigantesca responsabilidad de Evo Morales. Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron, haciendo lo contrario que Hugo Chávez cuando en el 2002 sufrió un golpe de Estado, los militares que lo tenían secuestrado no lograron hacerlo firmar la renuncia. Evo Morales firmó la renuncia y huyó del país. Los legisladores de su partido, que habían quedado en el país, legitimaron con un acuerdo a condición de que se realizaran las elecciones, que finalmente se realizaron y la ganó el MAS, le dieron legitimidad al gobierno que encabezó Janine Áñez. La verdad nunca parece estar por completo, ni en una vereda ni en la otra. El problema la tienen los que intentan describir a la verdad tal como es, y no como quieren que sea los de una vereda o los de la otra. La tontería Fantini, tienda de pinturas.